Música Buenos días. Solo el necio confunde valor y precio. En 2010, tenía 32 y decidí preparar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Detrás, una carrera musical de éxito. Enfrente, una crisis económica. Delante, un sueño, una ilusión, ser universitario. La verdad es que no recuerdo el tiempo que llevaba sin estudiar, 12 o 13 años quizás. El caso es que compré unos fluorescentes, un estuche, y dentro del estuche metí algunos bolígrafos y una regla que me encontré en la calle, esta, que todavía la conservo. Reflexioné. Si apruebo, ¿qué me gustaría estudiar? Valoré diferentes opciones, psicología, filosofía, historia, pero me decanté por filología. ¿Por qué? Porque me gusta leer y escribir. ¿Por qué hispánica? Porque no había tenido la suerte de estudiar a Góngora, Becker o Juan Ramón Jiménez. Una vez elegido el camino, en camas, en un centro público para adultos, recibía clases las tardes de lunes a jueves. Después de más de una década sin estudiar, tenía que superar una nota media de 7,59 y, sinceramente, tenía miedo al fracaso. Sin embargo, la idea de conseguir superar los exámenes y con ello vivir la aventura universitaria me llenó de esperanza y de valor. Y sí, la superé. Obtuve un 8,434. Y sí, me emocioné mucho. Unos meses después, no sé si en septiembre u octubre, ingresé a la Facultad de Filología de la Hispalense. Me coloqué en primera fila e imaginé los comentarios de los compañeros de clase. Y yo, ¿cabeza? ¿Ese no el Hasse? Aparte, en tono de desprecio. Anda ya, si el Hasse es un cani de mierda de los pajaritos, ¿cómo va hasta aquí? ¿Se le parecerá si acaso? Lo cierto es que la edad de mis compañeros de clase rondaba los 18 y yo tenía 32. Motivo que no evitó que hiciera amistades. Así, entre los años 2011 y 2015, el tiempo pasaba, horas y horas de estudio, preciado tiempo, dedicado ahora a un propósito más noble, terminar mi grado universitario. No obstante, asignaturas como latín, gramática histórica o sintasi, fueron la menor de mis preocupaciones entonces, pues llegó un momento en el que ya no podía pagar la hipoteca de mi casa y cada año bajaba y bajaba el valor catastral del inmueble y, por tanto, el precio. Detrás, una carrera musical de éxito. Enfrente, una despreciable hipoteca. Delante, exámenes, evasivos exámenes. Y sí, a pesar de los pesares, pude vender la casa, saldar mi deuda con el banco y terminar mi carrera con un sobresaliente 8,5. Luego, para resumir, hice dos másteres. Uno de investigación para la Facultad de Geografía e Historia, razón por la que estoy aquí. Otro habilitante, el MAES, para tener la posibilidad de realizar oposiciones para el cuerpo de profesores de secundaria en la materia de lengua y literatura. Es más, ahora debería estar estudiando. Pero os juro que estar aquí, con esta distinguida audiencia, no tiene precio. En cualquier caso, además de universitario, soy rapero y flamenco. Y de los pajaritos. Si ya tan solo con decir que soy rapero podría evocar la imagen de un artista que se limita a escribir rima simplona, en muchas ocasiones ripiosas, ¿qué decir si además soy flamenco? Apartando del contexto la flamencología académica, si además la parte flamenca de mi obra pone voz a los marginados de la sociedad, a los por diversas circunstancias olvidados, alejados por problemas económicos y socioculturales de la escuela, ¿podría ser la universidad mi sitio? Pero si además me he criado en un barrio que durante dos años consecutivos ha sido señalado por el Instituto Nacional de Estadística, como el Paz Pobre de España, que está viviendo un proceso de getificación imparable, entonces, ¿podría ser la universidad mi sitio? Piensen por un momento que solamente el 2% de los habitantes de mi barrio logran terminar un grado universitario. Somos pocos, lo sé, pero somos grandes, enormes. Y aún así, afirmo que la universidad es mi sitio, el mío y el de todos los ciudadanos, que pues existen mecanismos que lo posibilitan, tengan la determinación de estudiar, vengan del barrio que vengan, del pueblo que vengan, de la ciudad o del país que vengan, porque la universidad ni distingue ideologías, ni creencias, ni clases sociales, ni acentos, ni nunca habrá de hacerlo por ser, como es, el templo de la sabiduría y del conocimiento. Ahora bien, respetable institución académica, por favor, proporcionen más posibilidades a los jóvenes dentro de sus posibilidades. Esos jóvenes que no tienen recursos y quieren pertenecer a esta noble familia, esos jóvenes esforzados que ponen su esperanza de medios sociales en los estudios. Ellos, nosotros, yo, también somos universidad. Ciertamente, este es uno de los mejores días de mi vida. En primer lugar, porque para mí es un privilegio pronunciar unas palabras en tan solemne acto, ya que estoy completamente seguro de que cualquiera de mis compañeros estudiantes de máster me superan en talento. Os felicito, compañeros. Os felicito y deseo que todos podáis conseguir vuestros objetivos en el futuro. Vuestros familiares, vuestra universidad y yo, estamos orgullosísimos de vuestra determinación y de vuestro esfuerzo, virtudes que os han traído a este acto al que solo los más distinguidos estudiantes tienen acceso. No obstante, esto no ha de servir de alimento para el ego, sino más bien debiera evocar la alta responsabilidad de saberse ejemplo para el resto de estudiantes y en extensión, para toda la comunidad académica y con ello, para la sociedad entera. En segundo lugar, me siento satisfecho y agradecido con la preceptura de algunos profesores de esta ilustre institución. Gracias, Isabel Román, por tu cariño maternal. Gracias, Mercedes Comellas, por tu pasión. Gracias, Juan Montero, por tu sabiduría. Gracias, Teresa López Soto, por ayudarme in extremi cuando más lo necesitaba. Gracias, José Manuel Camacho, por tu elocuencia y humildad, ejemplo del maestro campechano. En tercer lugar, me siento bendecido porque desde Santos Sepulcro quiero creer que me escucha Gustavo Adolfo Béquer. Y, siendo yo de tan humilde ralea, sintiendo que no soy más que un lazarillo del siglo XXI, tan insignificante plumilla, solo se me ocurre decirle gracias, gracias, don Gustavo, por su valiosa poesía. En cuarto lugar, y termino, me siento orgulloso, perdón, orgulloso, henchido de honor y honra por tan valerosa hazaña, pues como don Quijote en su discurso de las armas y de las letras, no llegando yo ni siquiera a Hidalgo, he tenido que ser hombre de armas y hombre de letras, de armas, ya que en la calle he tenido que defenderme con valor de los ataques de enemigos tan fieros como la ignorancia, la violencia y el estigma, saliendo vencedor sin menoscabo, de letras, pues pertenezco a la academia y, sin embargo, también aquí he tenido que demostrar que la ignorancia, la violencia y el estigma, que en ocasiones pudieron ser causa de burla o menosprecio, se diluyeron, pues los estudios dignifican y enaltecen las almas. Por eso siempre digo que estudié en dos universidades, en la de la calle y en la de la academia, en la de las armas y en la de las letras. Por último, excelentísimo ayuntamiento, amantísima Universidad de Sevilla, familiares, compañeros estudiantes, querido Salvador y Maripá, querido hermano Raúl, la mala mujer, hijo mío, os ruego a todos y a todas que, además de conocimientos, adquieran valores para propagarlos. Salgan hoy con la cabeza alta celebrando sus logros y los de vuestros seres amados. Sientan el orgullo de ser ejemplo y mantengan el corazón recio porque, por favor, no lo olviden, solo el necio confunde valor y precio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.